Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los veteros y veteras del mundo Otro día más acá en el Betaclu Argentina Nuevo video que no tiene nada que ver con el desafío Bueno, en este video lo que les voy a mostrar es la evolución de los mustargas ¿Se acuerdan que hicimos el upboxing de que me llegaron la pareja de mustargas? Bueno, hice un desove y las crías llegaron a sus 10 días ¿Qué hice con las crías? Arme una pecera autosustentable ¿What? ¿Auto sustentable? Sí Hace unos 10 días que no le estoy dando de comer Y las crías están como las van a ver ahora No lo pueden creer, ¿no? Es un método maravilloso Tarda en armarse el equilibrio Pero una vez que se arma el equilibrio Es como una bicicleta Lo único que hay que hacer es Aditarles unas gotitas solamente de espirulina Que no son para las crías Si quieren ver de qué se trata esta pecera autosustentable Bueno Vamos a ver cómo es una pecera autosustentable para crías Y la evolución de mis crías de mustargas Vamos Las pulgas de agua están haciendo lo suyo Yo quiero que vean algo Esa cría que está ahí está afuera ¿Sí? Esa cría tiene 15 días Y esa está adentro O sea que más o menos estamos equiparando ¿Ven? Las crías de afuera con las crías de adentro En el tamaño ¿Cómo lo estamos haciendo? Ahora les voy a mostrar Metimos en la pecera de cría pulga de agua Y las alimentamos con espirulina Y como ven Hay pulgas de agua grande Pero si ustedes miran bien Hay micropulguitas también ¿Se ven? ¿Se ven? Y nuestros alévitas se están alimentando De esas micropulguitas Este que ven acá Es un mustargas Ahí hay otro ¿Se ven las micropulguitas? Estoy tratando de poner la mejor calidad En este video Para que ustedes puedan ver Toda esa materia de suspensión Que parece mugre Son micropulgas De esta manera Las crías tienen alimento disponible Las 24 horas Ahí están Algunas que le están más chiquitas Y algunas que le están más grandes Pero lo bueno es que Hay comida disponible Yo ahora puse luz Puse luz Y todas las micropulguitas Van para arriba Ahí está Esta es la mejor imagen Que le puedo dar De las micropulguitas ¿Se ven? Parecen un enjambre Yo ahora no sé Si son micropulgas O si son infusorios Pero para mí son pulgas Entonces esta pecera Ahora tiene toda esa colonia De alimento Que eso es lo que yo quiero Que formemos En las peceras de cría Ese enjambre de alimento Sirve tanto para las pulgas Como para los Para las crías Está lleno, lleno, lleno Si podemos lograr Este tipo de equilibrio Dentro de la pecera de cría No vamos a necesitar Darle de comer Lo único que tenemos que controlar Es que haya siempre Alimento disponible Que haya Mucha más cantidad Entre pulgas Y infusorios Que crías Esa cría que vemos ahí Parece un macho Tiene 10 días Pero tiene la tromba para arriba Ya Ya notoria Y no la vemos comiendo Porque tiene la panza llena ¿Se ve? Esto sería una pecera Autosustentable Estamos haciendo la primer prueba Y si todo funciona bien Vamos a tratar de armar Todas las peceras así Esta es la pecera chiquitita Que tiene 20 centímetros Por 10 Por 5 O 15 No, 15 15 15 10 15 10 Ahora le voy a mostrar bien ¿Ven? Es la pecera chiquita Que está adentro Adentro de la otra Y en la otra Tengo crías Que ya están mucho más grandes Pero cuando le tiro pulgas En esta pecera Se las comen directamente Estas crías Ya tienen 15 días Me gustaría que me dejen En los comentarios Que le parece Este sistema ¿Sí? Y por ahora Resulta No sé si las crías Crecerán muy rápido Pero resulta Hay comida disponible Está lleno de infusorios Lleno Entre infusorios Y pulguitas Y lo único que tiene la pecera Es un poquito De musgo de java Y un caracol Que es el que puso caracoles Porque ahora hay 5 o 6 caracoles chiquitos Los caracoles Los caracoles Los caracoles los pongo siempre Cuando las crías empiezan a nadar horizontal Esto es lo que yo digo Que el musgo de java Genera infusorios Y los caracoles Genera infusorios Y fíjense algo También fundamental Yo no limpio el piso Chicos El fondo No está sucio El fondo Solo es caca de caracol Así que bueno Esto sería un sistema De pecera Autosustentable Por ahora De prueba Si para estas 10-15 crías Fíjense el color De la comida Que tiene en la pancita Que no es el rojo De la artemia Pero no es tampoco El blanco De los infusorios Las pulgas viven bien Y nuestras crías Viven perfectas No encontramos Ese alimenticio Porque claro Están en un medio Que está lleno de comida Lleno de comida Bueno Espero que les guste Que les sea útil Y con esto También demostramos Que pasa Cuando armamos Ambientes Seminaturales Esto Si nosotros Le adictamos Artemia Seguramente Las crías Van a crecer mucho más Porque la artemia La van a comer más rápido Porque la ven Las pulgas No las están comiendo Están comiendo Las pequeñas pulguitas Y los infusorios Pero bueno Como es una prueba Va a ser la prueba así Voy a ver Cuanto viven las pulgas Las pulgas por ahora Hace 10 días que están Porque esto fue así Yo El quinto día De nacido Saqué A los padres Saqué al padre Dejé la pesita acá Y ya le tiré Unas pulguitas grandes Los primeros días Le di comer artemia A estas crías Y un día Le di micro gusano Y ahora Hace 3-4 días Que están Solamente con esto Con las pulguitas Y lo que me di cuenta Ahora Es que está Lleno 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 De infusorios Bueno Es un método De mantener un desove Para la gente Que no tiene tiempo Por ejemplo ¿Sí? La gente que no tiene tiempo Porque el que tiene Muchas peceras También lo puede hacer O sea Esto es Buenísimo Yo lo comparto Porque Veo que funciona Chicos Así que bueno Esta es la evolución De mis Mustard Gas En su pecera Autosustentable Vamos a ir haciendo El día a día Buenísimo Maravilloso ¿Se dieron cuenta? Peceras 20 centímetros Tienen 20 15 10 ¿Sí? En la misma pecera Donde el sobaron Está bien Estas son poquitas Las crías Pero están creciendo A tal ritmo Que están Alcanzando Las otras Que tienen Casi 20 Así que Buenísimo Cuando tengan Un tamañito Un poquito más grande Quizás si las paso Una pecera más grande Crecen más grande Pero al pasar Las a una pecera más grande Se me va a romper Ese equilibrio Que tengo Así que Déjenme probar Yo ya tengo armada Otra pecera Con malefactor Misma temperatura Voy a pasar Esa pecera A ese lado Y voy a tratar De mantener El mismo equilibrio En una pecera Un poco más grande ¿Sí? Voy a tratar De hacer la evolución Día a día Para que ustedes Puedan ver Si funciona o no Yo por ahora Lo veo Y funciona ¿Sí? Y lo que me di cuenta Es El primer día Tenía 3 o 4 pulguitas El segundo día Había 25 pulguitas Yo fui Aditándole Solamente Unas gotitas De Espirulina ¿Sí? Que pongo La espirulina Como hace Acuario de paz En un poquito de agua Lavato Y le tiro las gotitas Para que coman Las pulgas Y lo que me di cuenta A los dos días Estaba lleno De infusorios Lleno Entonces Dejé de darle comer Y bueno Y así que vamos A iniciar Esto sería El día 1 ¿Sí? Vamos a poner Una marca El día 1 Los 10 días De la cría Va a ser el día 1 ¿Sí? Y vamos a ir viendo Día 1 Día 15 ¿Sí? Cada 5 días Vamos a ir viendo Evolución de las crías Y evolución del medio Estamos armando Medios naturales Chicos Ustedes piensen Si logramos hacerlo No tenemos que trabajar O sea Solamente Hay que trabajar En armar el medio Y en mantener El parámetro ¿Por qué pasa? Al no meter comida Al no meter comida Nada se pudre Lo único que pasa Es que los peces Hacen pis O sea El amoníaco Que entra Entra de los peces Pero si tenemos Mugo de java El mugo de java Va a absorber Ese amoníaco O sea Va a haber toda una Colonia de altés Se va a armar En ciclado Del nitrito al nitrato Y el nitrato Con pequeños cambios De agua Lo podemos sacar Así que Gracias por acompañarnos En un nuevo Nuevo Locura Investigativa De Metaculo Argentina Y nada Espero que les sirva Y que les sea útil Besos queridos Como les digo siempre Si les gusta Denle like Si no les gusta El contenido No pasa nada Es entendible No a todo el mundo Les gusta Yo muestro Mis experiencias Y las comparto Para que ustedes También las puedan hacer Ahora Si les gusta El contenido Hay un cartelito rojo Que dice Suscribite Suscribite Y activa la campanita Así no te perdes Ninguno de nuestros Capítulos Les mando un beso Amores Los quiero Chau